Reforma a la salud Uribismo advierte riesgo de mayor corrupción en nuevo modelo. El parlamentario Andrés Porero también sostiene que en mesas técnicas no están presentes todos los actores del sector salud. En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes inicia el trámite de la reforma a la salud y para importunio del Gobierno Nacional, uno de los ponentes de esta iniciativa es el representante Andrés Porero del Centro Democrático. Como parte de sus objeciones sobre el proyecto, el congresista insiste en que la propuesta del Gobierno afecta significativamente el actual sistema de salud. Inicialmente, el representante señala que el Gobierno Nacional, y particularmente el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, desaprovechó el tiempo que tuvo para buscar concertación y buscar acuerdos con los distintos actores del sistema, en particular con los pacientes, y lo que hizo fue insistir de manera terca en el proyecto que ya se hundió en el Senado de la República en el semestre pasado. En ese sentido, Porero explicó que ahora es presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, buscando tratar de crear espacios que, pero negados por el propio gobierno, se abren unas mesas técnicas con ciertos actores del sistema en donde algunos de ellos no están presentes, como por ejemplo el sector de los gestores farmacéuticos y sobre todo el tema de los pacientes representados por pacientes colombianos. De la misma manera, el congresista sostiene que, aunque sobre esta etapa que pone al Congreso a puertas de una nueva discusión, se abre este espacio donde hay una mesa técnica, y esperemos que ojalá haya modificaciones por parte de los ponentes de la reforma a la salud cercanos al gobierno. Ponentes no apoyan la reforma Para representantes del Centro Democrático, el proyecto es inconveniente. Nosotros, por nuestra parte, insistimos en que es un proyecto inconveniente, porque avanza en la estatización de la salud en el país. Sentimos que se siguen fragmentando los recursos del sistema y con eso se fragmenta la tensión. Crece el riesgo de politización, porque se le da mayor protagonismo a alcaldes y gobernadores y se plantea un esquema de compra abierta, donde lamentablemente se puede incrementar el riesgo de corrupción y desbordamiento en el gasto. Sobre el particular, el representante Andrés Borrero denuncia que la apertura en el manejo de recursos va a aumentar la burocratización. Por eso explicó que, además, los gastos excesivos en este gobierno es algo que sigue manteniéndose desde hace dos años, y no se sabe en este nuevo sistema a quién le van a tener que poner las tutelas los pacientes y los usuarios del sistema. Porque a las EPS les quitan una gran cantidad de funciones. Las reparten entre varios sectores y hay poca claridad en esas responsabilidades, y con el doble de funciones, la responsabilidad disminuye. Asimismo, el congresista recalcó que, por estas y otras razones, nosotros no podemos acompañar este proyecto, y lo que hemos pedido es que, al margen de esa discusión, el gobierno centre su atención en lo que está pasando el día de hoy. Todavía persisten los problemas de atención. Las intervenciones a las EPS han salido mal. Hemos visto lo que está pasando en Culsanitas, donde ese cambio apresurado en el sector farmacéutico, en algunos departamentos ya está generando bastantes traumatismos entre los usuarios. Entonces, el gobierno debe cumplir con el sostenimiento del sistema hasta que no se cambie. Posteriormente, Andrés Borer explicó que el gobierno nacional debe explicar qué ocurre con el modelo de salud para los profesores. El gobierno nacional está en mora de darle explicaciones al país, y en particular a los maestros, porque decidieron utilizar como conejillo de indias a los profesores del magisterio, diciendo que ese iba a ser piloto de la reforma a la salud. Y esas son palabras del ministro Jaramillo. Ese piloto ha sido un completo desastre, y el gobierno, en lugar de reconocerlo y de corregirlo, pretende extenderlo a 50 millones de colombianos. Desde mi voz de ponente, espero darle voz a los pacientes, a los médicos y a los académicos que quieren que el sistema mejore sin destruirlo. ¿Cómo va a suceder si es que termina aprobándose la reforma a la salud del gobierno, luego de ver en qué quedó el piloto de reforma con el sistema de salud para los maestros, que ha sido un fracaso y haré todo lo posible para que este descriptivo proyecto no sea aprobado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!